¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, he traído otros videos diferentes al resto que he subido, ahorita vamos a hacer un tutorial de limpieza facial, saben que esto yo no sé mucho, pero he traído a alguien que es experta en esto, y con ustedes ¡Nia! Aquí tenemos a Estefanía, mi prima, ella es la que sabe más o menos, bueno sabe, todo lo que es este tratamiento de belleza, el cutis, cutis para arreglar el rostro, limpiar, limpiar, para no ser asustados como es Ella es la que sabe, ella lo que va a explicar, lo que hay aquí, explícanos a Estefanía, ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para este tratamiento? Este es el agua caliente, con el vapor se abren los poros, y ahí viene, se pone el azúcar para la exfoliación, y ahí con eso mismo te limpias, y pones, hace una mezcla de cuajer con agua, porque estamos chidos, tenemos que hacer con las manos Jajajajajajaja Las llaves Esta es el cuajer con agua, es el coliano, ¿me entien? Flow, te pones 3 minutos de esto, cara, 3 minutos Te lavas, y ahí viene gelatina sin sabor Con leche Hola, lavoren para que el koy cubre pueda comprar brochas Mentira, mentira No le hagas caso Bueno aquí Resolvemos esto Y hacemos baño maría, pero La cocina está lejísima, así que tengo que esperar un ratito ¿Baño maría? Si Yo no sé Es microondas Pues como no es microondas, se hace baño maría El agua caliente Pone el saizotera ahí Y se lo Y se lo pones Y se lo pones con mascarilla Ya verás esta señalada Esta porquería va a quedar limpia Puede quedar mango pero que ya está Si o que Si va a quedar mejor No, no, mejor me voy a hacer desay Continuamos con el tratamiento Tengo que estar aquí 3 minutos Clavado Con el vapor aquí encima Para ver, vamos a ver que tal resulta Este tratamiento Si queda bueno, excelente Esto si que quema Dos mil años más tarde Ay, se cumplen los 3 minutos Mira como sale Ya no aguanto yo esta Vamos a ver el calor que es aquí también Sigue El azúcar ¿Dónde me pongo azúcar? Me pongo azúcar Pues pongo azúcar, esperen a que me van a hacer el tratamiento ¿Está sudado o qué haces? No, pero si es el vapor mamá No, 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 no No, no, no No, no Oye, que te pasa? Es que, esta sudado Es que es el agua Vien, esa es preciosa El siguiente paso ¿Qué es el agua? El agua ¿Qué es el agua? Espera Esto parece ñoña Parece de caca de pollo Caca de palom Ok, pero... ¡Vuelete! ¿Ya vengo para cinco minutos? ¡Vuelete! ¡Lo tu Omega! ¡Lo tu Omega! ¡A ver! Me va a dejar mucho bilo a tu Aguarde, yo me voy Si me pierdas a tu gai O sea, me va a hacer la ropa por tu culpa Y bueno, vamos al siguiente paso Que es sacarse de esto Ya, estoy cortando para allá Y bueno, ven Vamos al siguiente paso Que es sacarse de esto Para terminar ya El resultado es que tal Y si me lo mojo No Si me limpio, si me mojo Si me limpio, si me mojo Ah, no, si entiendo es que te saquen Uy, si me dolo Uy Mi ojo Y ya, pues ya está el otro Ahí nomás Es fácil Ah 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 Bueno chicos, esto ha sido por hoy Miren mi cara como quedó Está más guapo Espero que les haya gustado este video No puedo estar aquí hasta el último No puedo estar aquí hasta el último Pero si ven este video gracias por acompañarme a hacer este tutorial Bueno chicos y si les gustó este video Compártanlo para que más gente también lo pueda ver Y si no están suscritos en este canal suscríbanse Es totalmente gratis, gratis, no se va a poder nada Solamente darle un clic Y al ladito le presionar una campanita Para que también le apague activar Y así le darán notificaciones en primera fila De todos los videos que suban Bueno chicos, esto ha sido por hoy Y nos vemos para la próxima Chao, 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 chao